Hola, yo les bendiga. Aquí estoy nuestro pastor, masiquito, güey. Te voy a dar un poco a ti. La melodía del coro que se llama La Senda. La entendida del coro es un poco incidino, un poco real. Y las letras se hacen alusión a aquello que pasa cuando se llama César Cristo. Lo que le pasaba a aquello que a los cristianos ya estaba peluquerano rechazado de todo, obrecido. Pero nos anima a la edad de esta canción junto a todos los días a seguir encaminando con el instrumento hasta que pasa. Y que así. Hay una senda que el mundo no conoce hay una senda que yo pude encontrar en Cristo tengo la salvación de mi alma Cristo es la senda que me puede salvar que me puede salvar. De Cristo tengo la salvación de mi alma Cristo es la senda que me puede salvar. Las amistades de todos mis parientes fueron las tiendes que yo relacioné me aborrecieron por causa de su nombre cuando supieron que a Cristo me entregué me aborrecieron por causa de su nombre cuando supieron que a Cristo me entregué fue transformado que el cielo me encasó fue transformado aquel feliz momento cuando mi Cristo al cielo me dio fue transformado fue transformado aquel feliz momento cuando mi Cristo al cielo me llamó hay una senda que el mundo no conoce hay una senda que yo pude encontrar que el Cristo no tengo la salvación de mi alma Cristo es la senda que me puede salvar que el Cristo no tengo la salvación de mi alma Cristo es la senda que me puede salvar